Juro, puede ser y cumplir los mandatos del rey Carlos de España. Con quien aquí lo representa, Hernán Cortés, gobernaré estos dominios. Cumpliré mi palabra si vos hacéis lo mismo. He jurado protegeros de quien se rebele contra vos y asilole. Y gozaréis de las mayores dignidades. Vuestros súbditos no verán un miación en vos. Quieres ser contento porque sólo eso mantendrá la paz. Empezad por contentarnos, celebrando la festividad de las lluvias. Así será. En el 2015, nuestros hermanos mexicanos se habrán quedado sorprendidos de cómo el magno soberano azteca Moctezuma, que reinó en los tiempos de la conquista española, fue interpretado en una serie de televisión por un peruano. Hernán Cortés, ¿por qué acudís ante mí? Usáis insultar a nuestros dioses. Pero Cristian Esquivel no tiene poses de divo, ni cuando la industria del cine lo recuerda, como el soldado que mató al Che, en la película donde Benicio del Toro encarna al revolucionario argentino. El actor Made in Perú tampoco se la pasa ufanándose de que ha trabajado al lado de reconocidos directores y figuras del mundo cinematográfico, ni tampoco ha reclamado en su momento de que los medios peruanos no le dieron bola cuando sacó la bandera nacional en la Berlinale, después de haber recibido un reconocimiento como actor en un importante papel en el 2009, el mismo año que toda la atención se centraba en la aclamada La Teta Asustada. La Teta Asustada. La Teta Asustada. Hay un video curioso que cuando llega a la gran alfombra roja en Berlín, pues viene la limosina, ¿no? Baja Claudia, baja Magal y todo el equipo de la película y también aparezco yo y nos hacemos fotos así y las cámaras siguiéndonos, ¿no? Porque yo ya había quedado con ellas para ir al estreno, pues, ¿no? Mi película se estrenaba al día siguiente. Y fue increíble. Por eso te digo que el mundo del cine es tan universal. Su sencillez es diametralmente opuesta a sus logros obtenidos en la pantalla chica y en la grande. Y ello, a pesar de que la prensa lo reconoce como el actor peruano que ha grabado más películas, documentales y series en el extranjero. Mira, quería enseñarte esto. Oye, ese peruano hace maravilla con tu madre. Yo que ustedes lo cuidaba un poquitico más. Ya está. A ver cómo te queda. Ya verás qué invierno más rico que vas a pasar. Gracias, Olmira. Está preciosa. Te has jugado con los ojos. Conozca la trayectoria de este compatriota que salió de Casa Grande, su tierra natal, para alcanzar las estrellas. A continuación, Cristian Esquivel, en Peruanos Sin Fronteras. Y desde el jardín, siempre que había una presentación, llámese cantar, recitar, imitar al grupo de moda, por ejemplo, me acuerdo de menudo o lo que fuese, yo siempre levantaba la mano y decía, yo quiero, yo quiero. Y siempre era como una felicidad que hubiese algún evento artístico por el Día del Madre, el Día del Padre, el Día del Campesino y tal. Y esperaba esos momentos, siempre desde pequeño. A 45 kilómetros de Trujillo, un valle veía crecer a un artista. En Casa Grande, Cristian vivió con sus padres y hermanos. Y cuando terminó el colegio, estudió Ingeniería de Sistemas, carrera de moda sugerida por su padre. Se fue a Lima para trabajar en un banco, donde otorgaba préstamos a los clientes. Pero Cristian no se sentía feliz. A ver, William. Tu hermano cuando entró al hospital, al parecer, quedó atrapado. Y sufrió quemaduras muy graves. ¿Pero está muerto? No se puede hacer nada. Muerto. Hasta que Cristian se decidió por su verdadera pasión. Dije, no, ya, basta. Y empecé a buscar talleres de teatro. Digo, ¿dónde, dónde? Digo, preguntando amigos, así, que recién iba conociendo, ¿no? En un documental para la BBC, donde actuó como un habitante de la Reserva Natural del Manu. Cuando se quedó en Cusco por un tiempo, a través de una amiga lo contrataron para una película de coproducción peruano-española que se iba a grabar en la ciudad imperial. Uno de los directores era nada menos que el famosísimo artista Miguel Bosé. Hice el casting, me fui feliz porque sentí que lo había hecho bien y a los dos días me llaman y me confirman que nos llevamos para Cusco un mes. En el rodaje ya, pues, Miguel Bosé, Nacho Duato, toda la gente española, mis compañeros de aquí, de actores, actrices, era Tania Helfgott, Gabriela Velázquez, Antonia Ruedt. Hicimos una película increíblemente muy interesante porque era ciencia ficción. Yo era un bailarín, era un maxta, un maxtillo, pero me llamaba Mauricio, que trabajaba en una taberna con un italiano y era el enamorado de la pareja de la hija del alcalde. A los nueve meses estrenan la película en Madrid y llaman a Tania y a mí para invitarnos al estreno. La invitación de Miguel Bosé al estreno de El Forastero en Madrid fue para el peruano esa única oportunidad que se presenta en la vida. Y bien pisamos Madrid, nos llevaron a la avenida Gran Vía, nos pusieron a un hotel, íbamos a estrenar en el Capitol, en el cine Capitol. Era como algo ya, pues, estar en el paraíso, ¿no? Y en parte, actor, estreno tu película y te invitan a Madrid. Y así fue. De los 10 días que había planificado quedarse en España, se convirtieron en 18 años, desarrollando una extensa carrera televisiva y cinematográfica que hasta hoy ningún actor peruano ha podido alcanzar. Y es que sus rasgos latinos, más su versatilidad en asumir sus interpretaciones, le han valido a Cristian para ser considerado en importantes producciones, como en la sintonizada serie Mujeres de Pedro Almodóvar, estrenada en el 2006. En el 2008, el director de cine estadounidense Steven Soderbergh, quien tiene un Oscar por la película Traffic en el 2000, convoca a Cristian Esquivel para trabajar al lado del gran Benicio del Toro. El actor español, quien da vida al personaje que lleva el nombre de la película, Che, obtuvo un galardón como mejor interpretación masculina en el Festival de Canes. En la parte más intensa de la película, Cristian hace su aparición. Pues yo interpreto a Mario Terán, ¿no? Mario Terán fue el asesino confeso que mata al gran revolucionario Che Guevara, ¿no? Y yo tuve la suerte, imagínate, de tener aquí a este lado a Benicio del Toro, aquí a Steven Soderbergh. Y para. Y los tres ahí haciendo una escena, ¿no? Poco a poco, Cristian Esquivel fue conquistando a la madre patria hasta que le llegó la hora de asumir un rol protagónico. Ander es el nombre de la película que cuenta la historia de un campesino del País Vasco que sostiene una relación homosexual con su empleado, un inmigrante peruano. Perdón, permiso. O sea, anda, 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 siéntate de melón. Que mi hermana no va a comer aquí. No ha gustado no beber alcohol. Pero, hombre, si el vino no es alcohol, es vida. Con Ander, Cristian Esquivel, llegó al Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2009. Estamos aquí en la Berlinales, en la película vasca Ander, donde también participo yo. Es un orgullo para mí estar representando a Perú en este festival tan importante. Y aquí a disfrutarlo y a celebrarlo. Primera vez que en la alfombra roja de Berlín está la bandera peruana. Primera vez también la compartimos con Claudia Llosa, que presenta la película Teta Asustada. Y mientras ese mismo año todos celebrábamos el triunfo de la película peruana La Teta Asustada, Cristian sacó la bandera peruana porque la película Ander logró también un galardón, el premio CISAE, que permitió el financiamiento de la distribución de la película por toda Europa. Y con esta película yo puedo decir que fue para mí, tal vez, la película que más emociones, gratificación, alegría, privilegio, orgullo me ha dado. ¿Por qué? Porque estuvimos en más de 40 festivales, estuvimos en Berlín. Yo tuve la suerte de llegar a Berlín, que nos atendieran como celebridades, que me hicieron entrevistas aquí y allá. Con este gran paso, el actor Casagrandino estaba listo para la internacionalización y también para poner su granito de arena en largometrajes nacionales. Con este fondo majestuoso de la Torre Eiffel, quiero informarles que muy pronto se va a estrenar aquí la primera película musical de la marinera, Sueños de Gloria en París. La pasión no conoce destino, todos son hermosos por igual. Además de Sueños de Gloria, estrenada en 2013, donde Cristian es el profesor de marinera, su filmografía ha crecido dentro y fuera de nuestra patria. En total, el actor peruano ha participado en 17 películas, además de series de televisión. Tiene en España una productora llamada Quechua Films y actualmente una plataforma de contenidos está interesada en su más reciente proyecto nacional, DAT. Esta es una carta de las bajadas de España en Perú. Están pidiendo un instructor para una capacitación de policías. ¡Señor Francisco! ¡Aquí! Sí. Vas a llamas a cenar a mi este auto, pero déjeme decirle que este auto es el idóneo para el tráfico de Lima. ¡Puta madre! ¡Me están robando el sitio y están tus maletas! ¡Ey, cap! ¡Ey! 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 Además, a Cristian lo podemos ver en la galardonada y también comentada película peruana La Casa Rosada, estrenada este año, que narra los abusos y torturas de los militares y policías durante la época más violenta del terrorismo. Adrián Mendoza Torres, te encontré profesor. Y así como el teatro, en donde Cristian también fluye como actor, la vida es para él un constante ensayo que nunca acabará hasta conseguir su máxima obra. Llevar lo bueno del arte a su tierra natal, Casagrande. Para toda mi gente de Casagrande, decirles que pronto estaré por allá y pronto, pronto, se los digo de todo corazón, ese cine de Casagrande pronto va a vivir, ya no en nuestros recuerdos, sino en nuestra realidad y proyectará, alumbrará unas y muchas películas que realmente vamos a poder disfrutar allá en Casagrande. Saludos para todos.